En tus programas siempre hay latiguillos así musicales, un chinchimpún, el zaracatunga, decime cuál, esas cosas. Y es que yo soy un poco musical. Y yo tengo una cosa musical que me gusta y no por nada le dedico mucho tiempo a la música y demás. Tú, 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 tú. Bueno, el otro día presentaste a tu banda en público. ¿Cómo sentiste eso? Eso fue el momento de más nerviosos, creo que en toda mi carrera televisiva fue ese. Sí, porque es esas cosas que yo te digo que por ahí dedico tiempo en mis años sabáticos y demás y que obviamente no son mi fuerte. ¿Pero tocás bien la batería? Sí, pero no, 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 muy tranquilo, muy tranquilo. toqué lo que sabía que iba a tocar digamos porque los miércoles se llaman los miércoles porque hace cuatro años que nos empezamos a juntar los miércoles a la noche y pasa juega la selección y nosotros sabemos cuál la selección un miércoles y digamos que lástima pues no vamos a perder el partido la selección porque nos pusimos una conducta nunca se te ocurrió así grabar un disco porque le voy a hacer ese daño a la gente sonó bien la verdad un momento mucho nervio teníamos miedo que yo tenía miedo digo acá se me va a caer un palito me mete un palito en el ojo va a pasar algo entonces dije por favor quiero algún algún palito más de batería dando vuelta por ahí imagínate empezaba a aparecer palito por el pasado me da un par de palitos que no es tan difícil y yo creo que me moría si me pasa eso no me podría recomponer una situación así sin sin Gracias.